día 1 día clave en la enfermedad kobe 19 en este vídeo aprenderemos cómo identificar el día 1 en la enfermedad kobe 19 acompáñenme y bueno hola con todos quien nos saluda es el doctor luis pacora camargo les doy la bienvenida a un nuevo vídeo que venimos publicando con la intención de poder informar a las personas en relación a temas de salud si usted es una persona nueva que ingresa a este canal los invitamos a que puedan ver los más de 500 vídeos que hemos publicado en nuestros dos canales en youtube de los cuales más de 250 vídeos están relacionados a la enfermedad kobe 19 enfermedad que el mundo enfrenta a manera de una pandemia los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales nos encontramos en facebook en la fanpage doctor luis pacora camargo en youtube tenemos dos canales el plan principal que es llevarme un hombre el canal secundario que está hablando de salud con el doctor luis pacora camargo si usted está en twitter o está en instagram los invito a que me acompañen en la cuenta de r y un abajo luis pacora hemos habilitado la página web www.drluispacoracamargo.com donde estamos organizando la información para que ésta sea de manera más accesible los invitamos a las transmisiones en vivo que realizamos en el canal principal generalmente son a las ocho y media de la noche hora perú hora colombia siete y media hora méxico donde compartimos información y ampliamos sobre todo la información de los vídeos bueno hoy día vamos a aprender sobre el punto más importante en la enfermedad kobe 19 el día 1 es muy importante entender que el manejo que la identificación de la enfermedad y que el pronóstico de la enfermedad va a depender mucho de identificar claramente este día porque en este día nosotros tenemos la oportunidad de dar medidas terapéuticas para evitar las complicaciones o disminuir las complicaciones que el paciente puede presentar en la enfermedad kobe 19 el día 1 representa el inicio del cuadro clínico de la enfermedad kobe 19 es diferente hablar sobre lo que significa el día de la infección cuando la persona se infecta por kobe 19 va a pasar un periodo que se conoce como periodo de incubación y luego de esta primera fase viene el cuadro clínico en el cuadro clínico que es la segunda semana de la enfermedad el inicio de esa semana de la enfermedad el inicio de la semana de peligro es el día 1 que generalmente corresponde a los siete días de la infección y el día 1 va a significar punto muy importante para iniciar las medidas terapéuticas y evitar que el paciente se complique día que nosotros hemos identificado como el día 6 entonces como nosotros identificamos el día 1 en primer punto tenemos que entender que cualquier persona en el 2021 como esto fue en el 2020 pero ahora sobre todo en el 2021 estamos en riesgo de tener cualquier contacto con el sarcop 2 o sus variantes llamemos la variante reino unido la variante de sudáfrica nigeria brasil eeuu cualquier persona es por ello que si una persona sin tener conocimiento bajo la guardia y se infectó en gran parte el periodo incubación no va a tener síntomas pero en otro porcentaje va a tener síntomas de un resfriado es por ello que un vídeo anterior nosotros mencionamos todo resfriado toda gripe debe ser considerado kobe 19 hasta demostrar lo contrario y cuáles son los síntomas de resfrío dolor de cabeza dolor de garganta dolor de espalda náuseas a veces pueden tener escalofríos malestar general de caimiento todo paciente que tenga estos síntomas puede tener kobe 19 y que tiene que hacer aislarse pasado 5 o 7 días en algunos casos mínimo puede llegar hasta 14 días el paciente puede presentar lo que es tres escenarios en la segunda fase de la enfermedad que es el cuadro clínico puede presentar en primer lugar un cuadro asintomático es decir pasan siete días no tiene ningún síntoma pasa 14 días no tiene ningún síntoma este paciente prácticamente no requiere manejo pero en el caso de los pacientes que si hagan síntomas tenemos dos cuadros el cuadro típico y el cuadro típico el cuadro típico está por los síntomas y signos perder olfato pérdida el gusto diarrea y fiebre esto se presenta en el 88 por ciento de los pacientes que hacen síntomas en la segunda fase de la enfermedad kobe 19 donde la pérdida del olfato es prácticamente un signo importante para identificar el día 1 de la enfermedad kobe 19 y podríamos llamar en tiempos de la pandemia un signo patognomónico es decir pérdida del olfato hasta demostrar lo contrario es kobe 19 y representa el día 1 por eso es muy importante nosotros estar todo el tiempo evaluando si el olfato lo tenemos ya sea con vinagre ya sea con perfumes es muy importante ir evaluando nuestro olfato el día que lo perdemos es el día 1 y el 12 por ciento restante van a tener un cuadro atípico no van a perder ni el olfato ni van a tener fiebre pero si van a tener probablemente dolor de espalda sensación de falta de aire náuseas vómitos dolor abdominal un paciente que tiene dolor de espalda y días anteriores ha tenido síntomas de resfriado malestar general de caimiento dolor de cabeza ese paciente debe tener kobe hasta demostrar lo contrario entonces es muy importante identificar que el día 1 representa el inicio de la segunda fase de enfermedad que es el cuadro clínico a partir de este aumento ya el virus colonizó las células está reproduciéndose y está destruyendo células sobre todo empezando a nivel pulmonar y de ahí en sangre llega a otras células esta destrucción que está causando el virus va a causar una inflamación y esta inflamación va a llevar a una neumonitis y esta neumonitis se va a sobre infectar con infecciones bacterianas y va a llevar a una neumonía la cual se va a ser evidente en el día 6 es por ello que identificado el cuadro clínico del kobe 19 en el día 1 el paciente requiere manejar la enfermedad en este momento en base a los pilares de tratamiento que nosotros hemos propuesto antibióticos para actuar sobre las infecciones sobregregadas corticoides para disminuir la neumonitis o inflamación del pulmón anticoagulación profiláctica para disminuir la activación de la cascada de la coagulación que lleva a trombosis pulmonar es muy importante identificar el día 1 si el paciente no tiene síntomas prácticamente su manejo de la enfermedad no va a requerir algún tratamiento específico porque recordemos que el tratamiento va a estar enfocado a lo que va a ser las complicaciones de enfermedad como la neumonía entonces es muy importante entender ello hay que entender nosotros que el manejo de la enfermedad va a depender mucho de identificar el día 1 identificado el día 1 el manejo va a estar orientado en poder nosotros evitar las complicaciones del paciente como va a ser la neumonía el día clave en la enfermedad kobe 19 es identificar el día 1 que representa el inicio de los síntomas de la enfermedad kobe 19 y que en el 88 por ciento de los pacientes que tienen síntomas va a manifestarse por pérdida del olfato identificado el día 1 se inicia el manejo para evitar las complicaciones de la enfermedad bueno el día de hoy hemos querido aprender sobre el día más importante de la enfermedad kobe 19 que es el día 1 el cual representa el inicio del cuadro clínico el día 1 generalmente se presenta a los siete días de la infección dado que en esos siete primeros días el paciente cursa con lo que se conoce como periodo de incubación es muy importante que identificando el día 1 el paciente debería iniciar manejo para tratar de evitar o disminuir las posibles complicaciones de la enfermedad como es la neumonía es muy importante entender el día 1 va a marcar el pronóstico del paciente porque si actuamos a tiempo vamos a ayudar que el paciente tenga una evolución más adecuada y no pueda complicarse es muy importante identificar este día bueno que los saludos a todos los favor a camargo los invito a que me acompañen de manera frecuente los vídeos que publicamos estamos en las distintas redes sociales nos encuentran en facebook en la fanpage de todos los favor a camargo en youtube tenemos dos canales el canal principal que hay el mismo nombre el canal secundario que está hablando de salud con el doctor luis pagora camargo si usted está en twitter o está en instagram nos invito a que me acompañen en la cuenta arroba de ere y un abajo de luis pacora hemos habilitado a la página web www.drluispagora camargo.com donde estamos organizando la información tenemos dos libros publicados los invitamos a que puedan leerlos el primer libro es cáncer enemigo oculto que está disponible en amazon ibus en lo que es versión digital versión impresa segundo libro kobe 19 la pandemia por coronavirus un libro disponible también en versión impresa y digital que va a ayudar a entender sobre esta pandemia hemos habilitado las videoconsultas el número más 51 99 68 318 67 está habilitado para poder agendar las citas y poder o su caso tenemos las membresías habilitadas en la parte inferior se encontrará el botón unirse y de esta manera usted accederá a beneficios como descuentos envío consultas acceso exclusivos a vídeos y lo más importante un grupo cerrado soy el doctor luis pagora camargo no olviden suscribirse al canal y lo más importante compartamos la información nos veremos en un próximo vídeo un saludo con todos y hasta luego no 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 no